Había una mujer, le gustaba mucho, alto el buyerenguera, buyerenguera neta, llegó ahí al pueblo y de pronto se enamoró un señor de ella y ella de él, pero el señor tenía su mujer y ella vivía con el señor. Cuando llegó para una fiesta de San Antonio, ya el señor no quería que ella saliera a cantar buyerenguera, entonces ya, cuando ya llegó el día que estaban tocando en la noche, siempre comenzaban por la tardecita, por la noche, tocaba, tocaba y pasaron casi toda la noche tocando, ya casi para el amanecer, la madrugada, era que ya, ya estaba mal porque ya la música la llamaba y el hombre estaba apalantado a que no la dejaba salir y el hombre tejiendo su tarraya con su pie cruzado ahí, fumando su tabaco y tejiendo su tarraya y ella se le paraba, ay, ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba y decir cuando pronto, ay, ay, mi madre, ya me duele el corazón, hombre, ay, mamá, el baile se está acabando, José Zenón, déjame, hombre. Ay, ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba y se asomaba y se asomaba. Ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba y se asomaba y se asomaba y se asomaba, la cabeza, la cabeza, la cabeza, ese culo, ese culo. Ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba 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 y se asomaba. Ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba 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 y se asomaba. Ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba y se asomaba y se asomaba y se asomaba. Ay, mi madre, ya está amaneciendo el día, y se asomaba y se asomaba.